Rodrigo Cuba firma divorcio con Melisa Paredes y vive su soltería Estoy muy feliz de mi situación sentimental Rodrigo Cuba y Melisa Paredes oficialmente ya no son esposos ambos acudieron a la notaría este 29 de noviembre y firmaron los papeles de divorcio tras su escandalosa separación producto de un ampay lo que llamó la atención fueron las palabras del futbolista del Sport Boys quien dio breves declaraciones en exclusiva al programa Amor y Fuego Feliz de esta nueva situación, oficialmente soltero, oficialmente divorciado comentó el jugador de fútbol luego el reportero le preguntó sobre su situación sentimental yo no creo en los glutos, la vida continúa estas declaraciones las ha dado el Gato Cuba por si protagoniza algún ampay yo no creo en los glutos, la vida continúa, gracias Rodrigo Gato Cuba ya hace vida de soltero mientras Melisa Paredes e Ignacio Baladán coinciden en desfile Rodrigo el Gato Cuba ya está disfrutando de su soltería según el adelanto de Amor y Fuego mientras Melisa Paredes fue captada en un desfile del diseñador Girko Sirvis, las cámaras de Rodrigo González y Gigi Mitre registraron a Rodrigo Gato Cuba al parecer disfrutando de una fiesta al lado de una jovencita y suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!